Hola soy Oliver y el día de hoy estamos una vez más con Omori y bueno estuve farmeando un poco pero igualmente ya me quedé en donde nos habíamos quedado si no mal recuerdo que era aquí con Humphrey que nos habíamos metido al interior de esta ballena porque estamos buscando a las brujas del mar o algo así porque Sweetheart las está buscando y como no tenemos que cuidar que Sweetheart no haga algún estúpido. ¿Puedo pasar por aquí pájaro? Ah sí sí puedo, vamos a cortarlo todo por si acaso y dios mío me da mucho asco todo este tema de Humphrey pociones y frascos de colores de todas las formas y tamaños o sea esto completamente es como un laboratorio me imagino a ver tú me dices algo señor Humphrey todos los Humphrey del sector marina siguen desapareciendo por lo que sigue pidiendo más a medusa espero no sea el siguiente a medusa ok creo que creo que por aquí no vamos a poder avanzar mucho más ah bueno no si venimos de abajo de dónde venimos esto va a ser un laberinto horrible ahora vamos a ir por aquí con cuidado de la burbuja porque me di cuenta que las burbujas atacan ah ok no no puedo pasar por aquí burbuja me voy a tener que enfrentar a ella verdad ok no juraría que las burbujas atacan porque ahora bueno miren lo voy a agradecer y ya está me puedo pasar por aquí oigan miren esto humanos sabías que los Humphrey somos tan fuertes como para soportar la corriente de una cascada mira esto caray excepto por ese tipo supongo o bueno ese solo la selección natural trabajando oye sabes que acabo de tener una idea apuesta que si reunimos suficientes Humphreys entonces tal vez podríamos usarlos de forma un puente hacia el otro lado para formar oye se suponía que yo tenía tenía que decir eso ok entonces hay que juntar Humphreys aunque probablemente por la selección natural algunos mueran pero a ver usted me ayuda nuestros los Humphreys en el ah ok no creo que es más bien juntar a los que están en el agua hey Humphreys quieres unirte a tu amigo Humphreys en la cascada claro que sí pensé que nunca lo pedirías ok ya tenemos un Humphreys más por aquí no hay más ah ok ahora supondré que tengo que ir hasta el otro lado por todos los demás Humphreys para que sigan haciendo esto porque aquí ya hay dos uno dos tres cuatro cinco creo que necesitamos como cinco o seis pues haré una pausa en lo que encuentro a otros ah ok es que al parecer ya ven que al inicio como que es irte para arriba irte para un lado irte para el otro se supone que creo que si son tres brujas y cada sitio es de una bruja no ah ok y ahorita ya me vine al último y es cuando se me aparece esto de una tal Molly mmm ok te concederé acceso a mi habitación si eres capaz de resolver mi pequeño regalo espero verte pronto cariño si todavía estás viva eso es pero nosotros no somos tu hermana no oh verga uy es una bomba santo dios bendito ok supongo que si logramos superar esto tendríamos que subir por aquí me pueden dar p... bueno a ver me voy a poner a un Molly rápido que me voy a apuestar a Uri para romper unas cosas hmm Delfín hola amigos los puzles no son el fuerte de todos si te quedas atascado puede ayudarte un poco o tal vez mucho ok estoy preparando la entrada para nuestra emocionante nueva atracción pero aún no está lista mmm deberías volver más tarde como mañana más tarde no mañana ya no estaremos aquí quiero pensar vaya has aparecido justo cuando estaba arreglando este tubo ah o sea tengo que resolver esto a huevo y si no no me puedo ir a ver pues de qué se trata tipo puzle tema memorización dificultad difícil quieres activar este puzle no puedes elegir otro puzle hasta que esté resuelto eh a ver no primero quiero ver los otros tipo puzle de puzle tema patrón dificultad fácil eh a ver si voy a escoger este porque supone que es el fácil ay dios esto va a ser difícil eh me voy a tener que concentrar mucho uff ok ah ok supongo que estoy pisando en lo que se vaya iluminando o alguna madres ay ahí está Mari perfecto a ver voy a empezar verdad tengo que bajar si supongo que tengo que bajar eh hola Mari ¿cómo estás? ahora Omori sé lo que estás pensando estás pensando para ti mismo vaya hermana este es un lugar extraño para hacer un picnic bueno déjame decirte es posible que se recomiende organizar picnics solo en lugares normales como bosque o campamentos pero ¿dónde está la diversión en eso? y si quieres estudiar la anatomía de una ballena mientras como y que expande tu mente Omori necesito dar un ejemplo para mi aburrido hermano menor está bien vamos a hacer un picnic aquí vamos a dejar el puzle a un lado y vamos a hacer un pequeño picnic tirirín chicos no podemos relajarnos ahora mismo tenemos un puzle que resolver no tienen miedo de que la bomba explote bueno solo relájate Uri tenemos esto esta habitación está llena de las personas más inteligentes que conozco eso no me hace sentir mejor en absoluto jaja ¿qué está queriendo decir? la señora de la pantalla dijo que la configuró para su hermana ¿verdad? realmente no dejaría que explotara sobre su hermana mmm no lo sé que el Omori tiene razón nosotros estamos en territorio desconocido probablemente sea mejor ir a lo seguro ¿qué crees que deberíamos hacer Mari? ah ah oh creo que deberías hacer lo que te dice tu corazón bueno gracias Mari siempre puedo contar contigo no hay de que oh jaja está bien ya vamos a resolver el puto puzle eh a ver antes voy a ver este es que no sé si ver los espejos sirve de algo pero yo por si acaso los veo eh sí en fin no importa a ver vamos a tratar de resolver este puzle entonces ay ¿dónde estoy? ¿hola? operador Humphrey sí ¿has probado apagarla y volverla a encender? de hecho ay no yo ahorita eh ah claro los cálculos son tan simples cuando lo pones de esa manera ah están haciendo cálculos así que si multiplico el resultado restar por el infinito entonces divido por cero y llevar al uno eso me llevaría a un número imaginario ok este no sé yo la verdad estas cosas no no sé nada así que vamos hice algo sin querer eh trabajador de laboratorio en proceso molestar con moderación puedes molestar pero moderadamente por favor ok me parece bien pero no tenemos que resolver este puzzle o algo así voy a presionar todo y ya está es que no no sé no no me parece que tengamos que hacer algo muy específico a ver vamos a volver abajo vamos a ir con se expone que este es el fácil pero no entiendo que está pasando a ver igual la la pista está con estos ay no lo sé uff esta va a ser un poco raro has probado a Pauli volverla a encender este es de Humphrey ah Humphrey me recibes según nuestras pruebas parece que los botones de tierra crecen a partir de tofu quien lo iba a decir oh dios seguramente estos números no son correctos oh espera parece que he calculado mal supongo que no lo son entendemos tan poco de este mundo que lo estudiamos sin embargo nuestra investigación solo nos llena de más preguntas es un ciclo interminable e infructuoso ah estos resultados son bastante inesperados con estos conocimientos quizá puede encontrar la cura de la mortalidad la cura de la mortalidad o sea morirnos no sé cómo se hace este puzzle la verdad no no lo comprendo a ver le voy a pedir ayuda al de este de aquí que dijo que le podemos preguntar delfino al amigos quieren una pista de Humphrey por 300 almejas ay a ver una pista nada más porque verdaderamente no entiendo que tenemos que hacer delicioso se las comió aquí está tu pista solo lo diré una vez un Humphrey sabio dijo una vez cuanto todo lo demás falla intenta leer de izquierda a derecha me di cuenta muy tarde que tengo que bueno no muy tarde pero me di cuenta que tenía que o sea continuar caminando es que yo pensé que aquí terminaba pero podemos pasar de este lado en fin a ver hola señor saludos visitantes ¿te gustaría ver algo chulo? esta máquina de aquí puede realizar teletransporte a distancia mmmm ah y es como el lugar de allá con el poder de tecnología moderna puedo enviar este brote de tierra al otro lado de la pared echa un vistazo ¿qué? ¿un error? alguien debe haber estropeado el programa probablemente fue Molly de nuevo ella siempre hace trucos como este jo y entonces a ver vamos a pasar por aquí señor eeeh ah ¿no podemos pasar por acá? ah pues sí a ver ah ¿será que tengo que pisar ese lugar primero? o no sé a ver volvemos aquí señora hay algo que podemos hacer no? ah ok demonios Molly todo ha funcionado tan perfectamente esta mañana a ver si vuelve a mandarlo a ver supongo que entonces bueno no sé si tendremos que apretar ese mismo botón ahora a ver vamos a comprobarlo rápido eeeh yo por lo general no soy tan malo en los puzzles pero esto verdaderamente no lo estoy comprendiendo a ver eeeh sería pisar ay no sería pisar este y luego a ver volvamos necesito empezar a caminar más aquí está el segundo a ver eeeh señor usted a donde manda su de este hola visitantes bla 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 me vale tres hectáreas de verga ¿a dónde va a mandar esta cosa? ay esto es otra cosa pero bueno tiene el mismo patrón ¿están listos pandilla? hagámoslo como lo hemos practicado ok todos se meten ahí ah y ahora es el ok entonces sería ok creo que lo tengo pero a ver eh ¿cuál es este tercero? eeeh ufff 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 y le dará a henfrey con su experimento eeeh kelly ¿qué? ¿por qué tengo que hacerlo? pues no sé bien porque no tengo un buen presentimiento sobre él pero no tengo un buen presentimiento sobre él ay dios a ver supongo que tengo que ay lo siento kelly rápido ok ya vi cuál es es ese de ahí ok entonces sería eeeh este sería este de aquí luego sería este ok muy bien kelly muchas gracias te quiero por tu sacrificio ajá sabía que uno de esos picos estaba roto si tuve una taza de café ahora mismo la bebería gracias por arriesgar voluntariamente su vida lo siento kelly bueno supongo que ahora tengo que ir a arreglarlo si si adelante vaya ok ya ya voy voy comprendiendo a ver usted que me dice señor ay es del otro lado hola señor hola visitantes tras meses y meses de duro trabajo he creado con éxito la primera máquina hologramas de Humphrey no se parecen a los de de verdad no podría estar más orgulloso a ver ay estos son falsos supongo que tengo que ver al que sea verdadero ok ah es este de arriba ok entonces sería este luego este de abajo luego este de aquí y luego el de arriba ok ok creo que ah y ya es todo perfecto a ver a ver a comprobar si ya lo tenemos eh sería entonces ay dios eh Kel ya ya no te voy a arriesgar a ti vamos a a ponernos a morir y si no me equivoco sería eh tu puedes hacerlo te cubrimos la espalda ah ok sería este luego este luego este y al final este perfecto ok era fácil era fácil la cosa es que no no caminaba mucho y que pensaba que todo se hacía en el primer lugar pero ya está ahora sí vamos por el segundo puzzle por favor de hecho yo creo que voy a sacar una hojita de notas para ir anotando porque este se supone que era el nivel fácil ahora para el nivel difícil y y siguientes me va a dar un poco de miedo eh a ver eh este tipo puzzle tema opción múltiple dificultad media quieres activar este puzzle si activamos uff uff ok hay una computadora y se activa el segundo digo el tercero ok eh vamos a revisar primero la computadora quieres introducir la contraseña no no todavía porque tendremos que ir a buscarla de este lado hola ay dios eso es un gusano ay me salí perdón es que me impactó mucho el gusano eh a ver eh ay me va a atacar si si me va a atacar no no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero a ver eh ah no esto lo puede hacer Omori perfecto vamos a agarrar esto y ah y para aquí necesitamos a hero que bonito si tenemos que activar esta cosita eh son estos tipos otra vez haz tu magia hero ejem muy buena señor convey your vote mis compañeros y yo requerimos su ayuda para cambiar las direcciones de sus transportadores ¿podría ayudarnos? mmm buena persona piérdete ¿qué? ah eso es extraño eso funcionó tan bien antes no estés tan deprimido hero seguramente tienen los engrenajes confundidos o algo así ¿podrías decirlo más alto? ahora se va a enfadar aún más con nosotros ey montón de chatarra nos debías la vuelta a esas bandas ¿no? bzzz ah mmm mala persona jeje al igual que Molly jajaja o sea que ahora hay que ser malas personas no puedo creer que haya funcionado bueno quién sabe parece que yo también tengo algo de carisma entonces nos vamos a llevar a Kel ahora sí por si acaso ay qué bonita imagen bueno no nos vamos a llevar a Mori porque tenemos que romper esto entonces la contraseña será ser mal ay no mames eh bueno vamos a pelear que va oh ey mira esta cámara nos está grabando en directo digan queso queso ah nos vemos tan lindos si se ven muy adorables je casi te hace desear tener una cámara ey no te preocupes tenemos un montón de fotos de nosotros ¿no? ¿tenemos fotos de nosotros? ¿dónde? vasil pero solo cuando menos cuando menos lo esperamos ¿de qué estás hablando Kel? algo especial sobre que cada uno viva su propia vida que está sonando siendo un poco raro ah claro se refiere a esto de que vasil decía que solo les toma fotos cuando no se dan cuenta y supongo que ya se olvidaron completamente de vasil no mamen ah no importa probablemente no sea nada sigamos avanzando tenemos que encontrar la solución a estos puzles esa bomba podrá explotar en cualquier momento ¿de veras ya no se acuerdan de vasil? oigan no, no me digan eso ¿qué está pasando con esto de que se olviden de vasil? o sea es que a ver es que está el elefante en la habitación se supone que todo esto pasa en la mente de Omori y y se supone entonces que Omori es el que ya se está olvidando de vasil y por eso los los de su mente también se olvidan de él o algo así ay no sé miren la verdad es que repito creo que ya he dicho esto pero Omori es de esos juegos que quiero seguir jugando y que eh quiero ya terminar no porque no porque no me guste jugarlo sino porque ay bueno dejen como rápido que ya tenía poca vida sino porque en serio me da mucha curiosidad saber qué pedo o sea tenemos que descubrir qué pedo o sea tenemos que encontrar a vasil en este mundo pero ahora tenemos que saber por qué chingados lo están olvidando ay por qué me volví a meter por un lado y por otro lado pues también en el mundo real qué es lo que está pasando o sea que por qué esta ay no puede escapar maldita sea o sea y también necesitamos saber por qué Eury le tiene tanto coraje a a vacil justamente es que no sé o sea sí tiene que haber un motivo a huevo tiene que haber un motivo cuál sea y qué tan bueno sea ahí está la la cosa verdad eh pero no tenemos que ir ahora ah es por aquí arriba ok perfecto estas parecen como de de hamster por donde pasan los hamsters oigan acabo de ver ahí una puedo volver a subir sí es que ahí estoy viendo una tecla nada más que no alcanzo a ver cuál es mmm welcome to black black es que sigo sin saber si lo de la horcada es welcome to blank space o black space eh y esa no sé si sea una p o una t hmm bueno igualmente ya no bueno pues ya ya lo haré luego no se preocupen ah chingada volvimos aquí y cuál era la contraseña oigan yo no tengo la más remota idea de cuál es la contraseña y vamos a comer galatina y jo es que no no sé bueno a ver vamos a revisar igual también tenemos que ver cómo se escribe o algo así y ya de ahí saber cuál es la contraseña yo amo a molly contraseña humfi rum bot ninguno eh ninguno ah no ok eh vamos a probar con todas aunque probablemente me peguen o algo así yo amo a molly probablemente no uy nos morimos lol si nos morimos ok tiene que tiene que ser otra la contraseña a ver eh ay volvió a poner yo amo molly uy ok la contraseña era boom no sé por qué tuvimos que hacer todo el recorrido supongo que nada más era para hacer esto de de cómo se dice de ver esto de que están olvidando a vasili y ya está uy ahora sí toca la más difícil que ahora sí esta me da miedo pero vamos a ver eh tipo puzle tema memorización dificultad difícil quieres activar este puzle ay dios mío santo vamos a activar el puzle y ya está que sea lo que diosito quiera a ver que no esté muy difícil ay dios mío qué es esto ah no 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 si si es de cortar los cables ok el típico para bombas pues vamos a vigilar aquí bueno a revisar este lugar rojo rojo uy a ver eh qué es esto voy a dibujarlo por si acaso es como un círculo ondita ondita círculo ondita 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 ok gracias eh a ver de aquí abajo ah ok esto es lo que nos lleva a este ok eh uy me va a pegar eso no 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 me pega ok ok quizá es por orden en plan ese es el primero este es el segundo y este vendría siendo el tercero ay no ay me asusté no creo que esto no es porque estamos muertos vamos a huir vamos a huir y vamos a volver con mari esto es esto está muy mal eh ok se supone que era tipo eh cuando hay dos gusanos es por el de arriba cuando hay tres gusanos es ir al de un lado cuando hay uno y así y volvemos aquí o sea eh entendí absolutamente nada de modo que prefiero buscar una guía antes de equivocarme ok se supone que es este eh luego es ahí este ajá luego es este y al final es este por qué no me pregunten la verdad es que no tengo la más remota idea así que bueno lo importante es que ya solucionamos el puzle y eso ya es más que bueno eh jem listo brujilla eh se llamaba Molly creo eh ya solucionamos tu puzle tenemos que apretar el botón rojo grande de ahí arriba ah pues no se va ok pensé que tendríamos que activar el botón en fin vámonos para carri ay debería guardar mmm no no voy a guardar eh voy a guardar hasta que acabe el capítulo vámonos para arriba por favor eh eh hola ay ahí está sweetheart eh cuánto tiempo va a llegar es llevar esto no tengo todo el día muchas cosas tendrás que hacer sweetheart mi trabajo requiere paciencia deja de hablar cariño necesito concentrarme qué tal ahora ya casi está cariño y terminado finalmente eh oh mi mayor invento está completo ay una sweetheart si me dices que me voy a tener que enfrentar a una sweetheart robot me voy a cortar el no sé lo que sea la mano ahora habla habla mi hermoso robot si yo también me siento así a veces oh bueno eso no suena bien algo debe estar mal con el código joder yo ahorita estoy haciendo les voy a decir estoy haciendo lo de la novela visual que de hecho avisé en el video anterior y yo creo que voy a tomar más tiempo porque yo ya la había terminado eh la probé se la pasé a unos amigos para que la probaran y hay algo que está fallando y creo que la voy a tener que repetir toda así que me siento exactamente así con lo de los códigos es porque me hiciste apresurar mi trabajo en lugar de amar ahora debe estar programada para matar ay verga no me eches la culpa a mi ella es tu robot gracias a ti mis esperanzas de encontrar el amor verdadero se han visto quebradas me has decepcionado mucho me voy furiosa vaya que complicado bueno ella no es mi problema ahora uy tampoco va a ser el nuestro verdad parece ser que por ahora no ah casi lo olvido esa chica me debe un pago debo atraparla de nuevo antes de que se vaya ay dios mio santo qué es esto oh oh y volvemos aquí ok perfecto supongo que entonces ahora tendremos que ir con la siguiente hermana que será la de aquí arriba ay qué bueno a ver eh quizá yo ya debería dejarlo verdad no sé cuánto tiempo llevemos no creo que todavía llevamos es que o sea yo llevo más tiempo pero pues como yo hago los cortes de cuando solo estoy caminando lo que sea pues igual ustedes llevarán menos tiempo verdad yo por aquí ya había cruzado eh así que vamos a ir un poco ay esa planta está tirada una planta de interior ordinaria no tiene nada especial no la podemos recoger bueno ni la quería recoger aquí tienen encerrados como un montón de de cosas eh de monstritos pero bueno no es nuestro problema por ahora bienvenido marina no está viendo a nadie en este momento pero si está disfrutando de la exposición o de meterse en una jaula y esperar al siguiente experimento disponible lo sabrá cuando los gritos cesen qué miedo me dan ay no y esta carne una caja llena de viscosidad soy el primer experimento de marina me hizo de arena y fruta cuando era solo una bebé qué te gustaría hacer dar un toque acariciar nada vamos a darte a acariciar tus dedos eh hice una voltereta eh y si hacemos otra cosa dar un toque jeje eso hace cosquillas ok eh nosotros continuamos por aquí eh no no molestamos a nadie ay dios no no me quiero enfrentar esa mamada vámonos uy dios no me quiero enfrentar esa mamada tampoco ay dios mío eh por dónde ay que eres tú soy el tercer experimento de marina me hizo de un guante de goma cuando era una niña pequeña qué te gustaría hacer eh acariciar quién hizo eso muéstrense ay no puede ver no me recuerda al laboratorio de alfis nada más que este da menos miedo ay me va a atacar ese ratón eh eh si hijo no puede ver y y ah puta madre ratón quítese a la verga ahorita no me voy a enfrentar a usted luego sí cuando esté farmeando me los voy a matar a todos ay aquí está Mari hola Mari ¿cómo estás? hola Mari te veo serio como siempre definitivamente debería sonreír más siempre me ha gustado tu sonrisa mmm entonces necesitas que te ayude con algo el único precio es tu amor no he encontrado a Héctor eh o sea sé que puedo encontrar a la piedra mascota de Kelly y no la he encontrado no sé dónde estará la verdad el sauce llorón la mayoría de las bromas que he visto ah es los de los de las bromas que estoy haciendo y llamada de la inspiración Verley dice que está buscando el material perfecto para inspirar su siguiente gran hazaña para crear el arma definitiva Verley dice que está buscando el mat ah sí pues no no sabría cuál es me faltan esas tres misiones eh vamos a comer algo la gelatina cuestionable y pues voy a seguir buscando por dónde pasarme porque desde hace rato llegué por aquí les digo eh ratona ahorita no y se supone que tengo que pasar por aquí pero para pasar por aquí tengo que activar algún eh alguna cosa y no sé qué es esa cosa ay dios este lugar me da mucho mal rollo eh este con permiso eh pégale con permiso oh ay dios esa idea mía vamos más lento hey miren es una corona de flores ah como la de basil oh no todas las flores están dañadas me me resulta familiar me pregunto a quién pertenece esto crees que debemos intentar devolvérselo o sea ya se olvidaron de basil completamente esta corona de flores está en muy malas condiciones no creo que nadie quiera algo así sí tal vez tengas razón eh kel porque hiciste eso está bien ya has oído lo que ha dicho hiro nadie querría algo tan usado como eso pero solía ser de alguien tirarlo por un acantilado es simplemente grosero qué por qué de todos modos las flores vuelven a crecer no muy bien cálmense ustedes dos kel discúlpate con eury bien lo siento a eury disculpa no aceptada no yo tampoco la acepto joder oigan eso estuvo muy feo eso no me gustó nada eh a la madre qué hicimos qué fue eso qué pasó dios cómo están de vida ay dios no sé si fue por romper ay dios qué horror no pensé que a morir se fuera a volver un juego de horror de la nada eh la verdad ay no qué feo qué miedo no me gustó eso ay no ay vamos a tener que correr ok ok no no me gusta esto no me gusta esto eh rompe no no sé no sé eh ay dios no esto no me va a matar me va a matar me va a matar eh corre no corre para acá para arriba vámonos para arriba no es que aquí ya no hay nada ok lo lo podemos burlar un poco en plan de hacer vente para acá y luego nosotros nos pasamos para acá le ay dios no se está oscureciendo ay pero miren logramos venir por acá eh eh me gusta este lugar a mí no a mí no me gusta este lugar yo odio este lugar uy a ver vamos a pegarle a este por ejemplo no eh cuerda de corazón ok no me importa eh le pegamos a este ok es que les tenemos que pegar a los que tienen cara para poder crear puentes que nos ayuden a venir por acá eh quítate no 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 quítate quítate euri haz algo por dios ahí estás ya ay dios me sigue persiguiendo la música sigue sonando igual eh ah eh eh pueden moverse entren entren no se detuvo ok obtuviste perro caliente pero es un perro caliente ay dios oigan se me sentí feo en el estómago no me gusta este lugar ya eh ok aquí está sweetheart ah este lugar es asqueroso que es exactamente lo que haces aquí ese no es asunto tuyo señorita ay no leílo antes bueno siento náuseas o sea la primera trabaja con cosas mecánicas esta trabaja con cosas orgánicas y no no sé la última ah ups bueno eso servirá supongo muy bien está hecho aquí tienes señorita un pretendiente una pretendiente perfecta para llevar ah es una sweetheart de carne saluda a tu nueva alma gemela oh cual hola es esto una especie de broma por qué me por quién me tomas soy diez veces no cien veces más hermosa que esta cosa me has decepcionado mucho me voy furiosa qué demonios no puedes irte así como así señorita dónde está mi dinero bueno eso les pasa por ayudar a sweetheart eh la verdad nos vemos luego ok ahora tenemos que ir al último lugar nada más que ahora sí creo que voy a guardar porque pues ya me acabo de dar cuenta que empecé y literalmente empecé por donde tenía que terminar eh o sea me vine por aquí cuando era primero por los otros lugares pero bueno no importa eh supongo que también me sirve pues bueno supongo que vamos a terminar el capítulo en el mismo lugar donde terminamos el capítulo este anterior pero pues ok ni modo no ahora sí que así a veces es la vida igualmente ya adelantamos bastante en serio me preocupa demasiado que ya se olvidaron de Basil ya no es una cosa como en el capítulo anterior que era tipo de ay como que se nos está olvidando como de su cara ay que por cierto yo quería ver eh porque me acuerdo que en mi bolsillo mmm Jiro me había puesto un un dibujo de cómo era Basil vamos a usar el dibujo mal este es el dibujo de Basil ok bueno sí sí se parece un poco eh nada más falta que le pongan como el flequito de aquí en medio y ya se parecen un poco más pero o sea pero eso entonces ya ni siquiera o sea en este momento era como de no me acuerdo cómo es su cara no que ok se entiende pero ya de plano no se acuerdan ni quién es Basil eso es muy triste eh pero bueno supongo que vamos a tener que seguir avanzando y ver si en algún momento lo recuerdan o ya no quién sabe en fin voy a dejar el juego en la descripción por si ustedes quieren jugarlo también dejo mis redes sociales dejo eh no sé qué más dejo la verdad pero bueno el sábado va a haber directo de Orlaifa el sábado a las 4 de la tarde hora México como siempre y creo que el sábado también digo el viernes voy a hacer directito no sé jugando alguna cosa también no y ya está creo que eso es todo pueden hacerse miembros del canal pueden donar en el cofi de abajo y cualquier cosa también pueden dejar comentarios y dejar su like para apoyar el canal y ya está creo que eso sería absolutamente todo espero tengan un bonito día tarde o noche depende de cuando estén viendo este vídeo y nos vemos a la próxima bye bye y y y y y y y y y